En mi caso, yo siempre he estado dispuesto a probar nuestra inocencia, no nada más la mía, también la de ella y también, por ende, la de mis sobrinos, la de mi familia, de mis hermanos. ...te luz en la cara y el micrófono lo tenía pegado a mi boca. No podía sostenerme, se me doblaban las rodillas. Loret vio como lo... Y bueno, arrancamos directamente con la información. Mis queridísimos amigos, bienvenidos a este su canal. Pero antes quiero hacerles la invitación a que se suscriban al nuevo canal, El Ojo de la Nación, en donde voy a estar subiendo también noticias de último momento y que es importante que ustedes las tengan al alcance de su mano. ¿Por qué? Porque, amigos, recuerden que la información es poder estar informados, depende de todos nosotros. Así que vayan al primer comentario, que les voy a dejar el link del otro canal, para que les suscriban, den like y compartan. Ahora sí, vayamos con la noticia impresionante que tenemos el día de hoy. Toda la verdad sobre Carlos Loret de Mola, el caso de Israel Vallarta y Florence Cacés, donde se le mintió al pueblo, en donde un montaje orquestado por el presidente en ese momento, Felipe Calderón, su superpolicía, el señor Luna y también el periodista del momento. El periodista que en esas fechas la gente creía y confiaba, Carlos Loret de Mola. Resulta que por las propias palabras de Israel Vallarta, que hasta la fecha no le han dado una sentencia, porque obviamente hay varias irregularidades, pues fue parte de la manera brutal en que trataron a Israel Vallarta. Así como lo escuchan, amigos, lo van a escuchar ustedes mismos por la voz de la víctima, en este caso, que es Israel. Tenemos aquí la nota donde dice, Fui atacado en presencia de Loret de Mola, revelan fuerte testimonio de Israel Vallarta. Lleva 13 años recluido sin ser sentenciado. Su expediente detenido por consigna de Calderón y el señor Luna se encontraba entre el desgano por su proceso jurídico parado y una gran necesidad de comentar lo que ha sucedido con Loret de Mola. O sea, esto, amigos, créanme que el coraje más grande ni siquiera es con Calderón ni con Luna, es con Loret de Mola por engañar a la gente, por formar parte de este montaje, para que se den cuenta cómo son los medios de comunicación y cómo pueden influir para hacer quedar mal a una persona y cuánto dinero ha recibido este periodista. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Israel Vallarta. Ni dos, no recuerdo bien el horario, ya estaban ahí los del grupo Televisa, afuera había un camión enorme con una torreta, bueno, no sé cómo le llaman, una parabólica, y ya había gente de Televisa, 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 eso sí lo reconozco, y que como salieron esas dos primeras topas, no salieron como ellos los esperaban, porque yo no reconocía. La tercera toma, antes de la tercera toma, está hablando por el altavoz de Nextel, a quien reconozco como Loret de Mola, y le está diciendo que qué pasó conmigo. Dice, pues es que este pendejo no quiere aceptar nada, o no quiere, dame chance, manda a comerciales y ahorita volvemos a entrar, y que después salgan, después de un tiempo, a decir, disculpe usted, es que me engañaron porque yo sabía, no es cierto. En tu caso, las faltas al debido proceso y el montaje en sí, ¿qué tanto va a beneficiar o afectar tu sentencia, digamos como en el caso de Florence? Bueno, definitivamente se supone que estamos hablando de una igualdad procesal, sí, aún cuando la estrategia del abogado inicial de Florence fue hice por las violaciones y dejar de desistirse de las más pruebas que ya estaban ofrecidas por mí, separar el proceso y solicitar que la sentencien con la historia que ya sabemos, en mi caso, yo siempre he estado dispuesto a probar nuestra inocencia, no nomás la mía, también la de ella, y también, por ende, la de mis sobrinos, la de mi familia, la de mis hermanos. ¿Hay gente que continúa diciendo que las víctimas tienen razón y que las víctimas los están acusando y que hay elementos? Bueno, yo por las víctimas, los respetos, yo no sé dónde estaban. ¿Qué ha pasado con tu caso? Porque han pasado 10 años, no ha habido una sentencia, incluso a tus sobrinos, a dos, ya los sentenciaron. ¿Qué es lo que pasa? No, precisamente lo que yo quiero saber, están estancadas, hay incluso pruebas que tienen desde el 2010, que se han desahogado apenas hace unos meses, después de mucho, mucho insistir, insistir, mandando escritos, escritos. Según este juzgado, no es de consigna, y así yo lo digo, con todas esas palabras. Sin embargo, me van bloqueando igual mi defensa. Yo sigo ofreciendo pruebas y pruebas, y va muy lento mi situación. No es por mí, es porque me juzgan. Y bueno, aquí en esta parte nos dice, ¿qué hizo Loret cuando te vio? Fue la pregunta y dice, me señaló, me pusieron una fuerte luz en la cara y el micrófono lo tenía pegado a mi boca. No podía sostenerme, se me doblaban las rodillas. Loret vio cómo lo trataban brutalmente en las piernas y las espinillas y no lo televisó. Dice, eran, pues bueno, lo que vemos aquí en pantalla, abajo, Loret con micrófono en mano y su cámara se detelevisa, veía cómo me doblaba por lo que le habían hecho. Dice, mientras él insistía con sus preguntas, en ese estado y en esas circunstancias, nadie puede contestar de manera coherente. Dice, me caía de dolor. Dice, Loret no les decía a los policías que ya no te trataran así, o sea que ya no lo lastimaran y lo dejaran hacer la entrevista. Dice, no, él estaba de acuerdo con el montaje. Hacía como si no viera la manera en cómo lo lastimaban. Y bueno, dice Loret, también lo hacía de manera psicológica con sus preguntas insistentes. Siempre sentí que Loret me gritaba con sus preguntas mientras los otros, pues, lo trataban así. En una parte de la entrevista que sale en televisión se observa esta situación. Los policías lo maltrataban físicamente y Loret psicológicamente. Dice, sabes, veía la cara de Loret y sentía que disfrutaba ver cómo me trataban y él haciendo una entrevista falsa. Mientras Loret insistía con sus preguntas, estos, como lo trataban, era cada vez más fuerte y por debajo que no salieran en cámara, aunque me doblaba de dolor. A cada pregunta venía una serie de estas mismas circunstancias, por eso digo que Loret también lo hizo de manera psicológica. Eran preguntas acordadas con Cárdenas Palomino. Eran gritos y, como se dice jurídicamente, estos mismos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tienen castigo. Loret lo hizo. Dice, y el señor Luna, dice, al señor Luna lo vi unos minutos antes de que entrara Loret. También hizo lo mismo, lo vi, platicó con Loret y Palomino antes de entrar a la casa. El montaje se hizo entre los tres. Yo los vi. Vean nada más fuertes palabras. Esto, creo que ya estaba la información, ya estaba la entrevista. Como pueden ver, apenas se han pasado 10 años. Ahorita ya estamos a casi 15 años que sucedió todo esto. Pero no lo habían sacado porque pues no les convenía. Y obviamente ni a Calderón, ni a Luna, ni a Carlos Loret de Mola. Ahora que ya está siendo juzgado el señor Luna, ahora que Felipe Calderón no tiene ningún poder dentro de la política, pues bueno. Así es como sacan esta fuerte, lamentable información en la que amigos y ustedes dicen, bueno, ¿qué me importa? No, sí nos importa porque nosotros también fuimos involucrados porque a todos nosotros nos engañaron de una manera cruel. Nosotros lo creímos. Confiamos en un gobierno de Felipe Calderón y fue todo falso para dar resultados a la población cuando nunca los hubo. Al contrario, había nexos, había relaciones, había negocios con el crimen organizado. Y seguiendo con la información, pues tenemos que ya va a presentar este SEGOV, las irregularidades en caso Israel Vallarta. Ya se programó, dice que el programa de Loret de Mola fue quien avaló y dio por hecho que todo era en vivo cuando era mentira. Y pues bueno, también ya Loret de Mola va a acudir a testificar por el caso de Israel Vallarta. Aquí nos dice qué tuvo que ver. Dice, en el 2013 Loret de Mola reconoció el montaje pero se justificó diciendo que no se dio cuenta del engaño. Vallarta y Cacés habían sido detenidos un día antes y en el lugar distinto de la farsa televisora. Dice, las cámaras del noticiero registraron el falso operativo realizado el 9 de diciembre del 2005 en el rancho Las Chinitas ubicado en la carretera México-Cuernavaca. El 18 de marzo del 2020 es cuando debía presentarse a declarar ante un juez de procesos penales pero pues se tuvo que atrasar por el caso de esta enfermedad y deberá testificar sobre el montaje transmitido por su programa y ahora también por estas declaraciones de Israel Vallarta sobre cómo lo maltrataba de manera psicológica. Y pues bueno, aquí tenemos que él dice que lo que quieren es que solamente venga a decir que fue un montaje y que es lo único que va a hacer pero él se va a defender después de todas estas declaraciones, amigos. Yo la verdad estoy indignada que los medios de comunicación se hayan prestado para este tipo de situaciones en las que como rige salió una persona dos personas afectadas por hacer caso o por confiar en un presidente por confiar en los medios de comunicación. Amigos, hemos llegado al final de este video no olvides dejarme en los comentarios todo lo que opines de esta información a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.